La demarcación de costas ya ha empezado a regenerar con aportes de arena a las playas del litoral esteponero. Los trabajos han comenzado en las playas de Guadalmansa y Casasola, según ha informado la edil de playa Susana Aragón, puesto que son las zonas que más daños han sufrido durante los temporales de invierno. Como complemento a esta actuación, el consistorio está procediendo al sellado de las aguas fluviales que desembocan en la playa para evitar que se produzcan embalses de agua en la arena. Unos trabajos que se están realizando durante el día de hoy en la playa de la Rada. Aragón ha comentado que el buen estado del litoral es una prioridad para un destino turístico como es Epona, ya que las playas son la mejor tarjeta de presentación para los visitantes y una de las principales razones por la que los turistas deciden acudir a una ciudad durante las vacaciones. Por otra parte, la edil ha destacado que la gestión indirecta del servicio de limpieza y conservación de playas está dando muy buenos resultados. En ese sentido, aseguró que desde hace meses se están realizando trabajos continuos de pintura, fontanería, carpintería y electricidad en los módulos que se encontraban seriamente dañados. A estos trabajos se suma la reparación de todo el mobiliario de playa y el acondicionamiento y ornamentación de las zonas verdes. Susana Aragón destacó que todas estas actuaciones en las playas han contribuido a que esta semana Epona haya recuperado la bandera azul en la rada y mantenido las existentes en el Cristo y el Padrón. Este galardón reconoce, entre otros aspectos, la calidad de las aguas de baño o las instalaciones para los bañistas.